Como tú, hay amor, hay hombres como yo Esto es clase, esto es clase, esto es simple y sencillo Por mujeres como tú, hay hombres como yo Si tú eres mala, yo soy el doble de más Si tú eres buena, yo soy el doble de bueno O sea, el igual que tú No me hace ser ni mayor ni menor Simple y llanamente me hace defenderme ante una situación Y compadecer hasta una situación de amor Si tú me amas, yo te amo Pero no es verdad que si tú eres mala Yo voy a ser bueno contigo, mentira del diablo Yo voy a ser doblemente malo Si tú me pegas lo cuerno, te pegas lo cuerno con tu mamá, con tu prima, con tu tía Con tu mejor amiga, con quien sea Porque de eso se trata Porque hay que ser tal cual Como tú eres conmigo, yo soy contigo Aquí no me hable de otra vaina A mí háblame de igualdad en los sentimientos, en lo económico Y en todo lo que tú quieres, mujeres, que se piensen que Hay que aguantar la mierda, mentira del diablo Usted no hay que aguantar la mierda Si usted es mala, yo soy doblemente malo Y si usted, siendo tú una mujer Si el hombre es malo, sea usted doblemente mala Que no hay nada que hablar Hay un hombre como Choc